A tu ayuda, no lo tengo en las venas, voy a aprender a control A tu ayuda, no lo tengo en las venas A tu ayuda, no lo tengo en las venas A tu ayuda, no lo tengo en las venas A tu ayuda, no lo tengo en las venas